Como se recuerda la última intervención en el edificio de la Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral de Loja se efectuó en el año 2010. A partir de allí se analizó la necesidad de actualizar información a través del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Es un inventario que no solo tiene el objetivo de identificar las cantidades en donde se encuentran ubicados estos edificios, sino también sobre todo preservarlos. Y en esa dinámica y en ese contexto es que el Consejo Nacional Electoral, en sus autoridades tanto anteriores como las presentes, solicitó a esta institución que se haga un análisis del edificio en donde funciona el Consejo Nacional Electoral. En las actividades efectuadas por técnicos del INPC y la Universidad Internacional, mediante convenios, se aplicó nuevas tecnologías incluso desarrolladas de manera local. En donde vamos a poder tener un constante análisis y evaluación, digámoslo así, de la salud de nuestro edificio y de todas las acciones que debemos ir tomando, tanto preventivas como también las que ya a fondo van a cambiar la estructura e inclusive la imagen de nuestro edificio. Eso en coordinación también con la Alcaldía de Loja. El trabajo técnico derivado del convenio de colaboración entre instituciones abordó integralmente todos los componentes de este edificio, partiendo de su valor histórico y patrimonial. Tenemos también los planos arquitectónicos, toda la documentación necesaria para poder proseguir a una segunda etapa, que sería la etapa presupuestaria de cada una de las actividades que comprenden y de los rubros que comprenden un presupuesto ya específico. Como se ha dicho, lo siguiente será conseguir la disponibilidad presupuestaria para cumplir algunas recomendaciones puntuales o emergentes de ser el caso. También tenemos lo que es el plan de obras emergentes, es decir, un análisis de cuál es la situación del estado de conservación del bien inmueble y cuáles son las acciones emergentes necesarias, prioritarias para su estabilidad. El proyecto lleva a cabo desde el agosto de 2018 y termina en el mayo de 2019. Prácticamente estamos hablando de ocho meses de trabajo. Se trabajó con 17 estudiantes y tutora que está acompañándome también aquí en la mesa directiva, arquitecta Claudia Costa. Para Mundo Visión, Hilvar Jaramello.